La línea está formada por un vértice inicial y uno final unidos por un trazado de puntos continuos. Es después del punto el elemento básico en el dibujo. La línea puede representar el principio y el fin, la vida y la muerte, pero en este trazado cada punto continuo puede significar en el espacio y tiempo el ciclo de la vida. Más cerca al vértice inicial nace el ser humano y a medida que avanza sobre el trazado va desarrollando habilidades y destrezas que mostrarán lo que será. Eduardo Toro descubrió a tempranada lo que trazaría su línea vital. El dibujo se hizo presente desde niño y el joven trajo la devoción del servir. Inicialmente puedo decir que siempre estuve inclinado hacia el dibujo. Desde pequeñito yo dibujaba mucho, mucho. Y me recuerdo que el primer traído del niño Jesús que yo me recuerde fue una cajita de acuarelas que me trajo el niño Jesús. En ese tiempo así lo considerábamos. Y con esas acuarelas yo hice un experimento muy curioso porque a mí me parecía que la mezcla de los colores me iba produciendo otros colores distintos de los que tenía ahí. Y en un momento dado cogí los colores y los junté todos y me produjo una cosa como como grisosa y yo me preguntaba pero por qué teniendo colores brillantes, amarillo, rojo, verdes, morados, por qué se produce la mezcla de ellos una cosa tan como tan sorda. Ya después yo seguí inclinándome a estudiar ya más adolescente y más joven. Me puse por mi cuenta a estudiar pintores. Compraba libros de pintores. Me recuerdo que compré un Miguel Ángel, un Rubens, unos libros de ellos. Después compré más, adentrándome más en la pintura moderna, libros de Picasso. Me interesaba mucho en términos de arquitectura un arquitecto llamado Le Corbusier. Me interesaba muchísimo también la la obra del renacimiento en general. Desde el punto de vista de mis padres en ese lado yo no tengo mucho que decir. Mi mamá si era una mujer muy inclinada a las bellas artes, ella escribía, escribía poesía. Mi mamá era una persona muy sensible a las formas y a las palabras y también al dibujo y a la pintura. Y desde ese lado yo pienso que yo heredé algo. Sí. Decidido el camino, era prudente encontrar la ruta. La devoción era fuerte y por ello el sacerdocio siempre estuvo presente y la decisión fue tomada. Sin embargo, el artista nunca se apartó. Por el contrario, cada vez eran más fuertes las pulsiones que entrelazaban ambos caminos como si de dos líneas perfectamente paralelas se tratara. Su proceso de formación como sacerdote también le permitió encontrar tutores que sin apartarlo de la fe, lo educaron y alimentaron el amor por el arte. La lluvia de colores que lo inquietaba desde niño fue pintando el dibujo para hacerse obra. Igualmente la escultura como líneas formando cuerpos tridimensionales y un paso importante entre la figuración y la abstracción. Ya después tuve oportunidad de estudiar con un padre benedictino Martín Cañiz y él me propició una visión de la pintura no tanto hacia la academia sino a la no academia y por lo tanto la preocupación de él era enseñarnos teoría del color, teoría de composición, tanto en términos colorísticos como en términos de líneas y de los espacios y de las masas en el cuadro. Nos ponía temas pero nunca un modelo como dijéramos un bodegón o por ejemplo figura humana tampoco. Todo era en orden a una como una fascinación por la pintura en sí misma, por el color en sí mismo, por la línea en sí misma. Con este padre Martín entonces tuve oportunidad de adentrarme mucho en lo que es hoy la figuración abstracta. Ya estaba en el seminario mayor, ya era yo un muchacho que había hecho bachillerato y en fin y ya estaba pues en el seminario casi para ordenarme. Pero ocurrió una cosa muy especial y es que tan pronto yo terminé de sacerdote y cuando ya estaba en una parruca que llamaba Santa Bárbara aquí yendo para la pintada, una profesora que se llama, vive todavía, libre de Zulategui y Mejía, era profesora de dibujo en Bellas Artes. Entonces yo tomé el curso de ella en Bellas Artes y viajaba de Santa Bárbara una vez por semana a Medellín, a Bellas Artes. Después yo tomé clases con ella, directamente en el taller de ella, junto con otras personas. Y ahí fue donde yo empecé la época académica, donde ya sí me ponían bodegones, donde ya sí me ponían figura humana, modelos humanos, donde yo trabajaba el carboncillo, la acuarela, el óleo, donde trabajaba también con estas técnicas pues que tienen que ver con toda esa temática. El dibujo también como inicial, pero después el dibujo era complementado con el color en estas cosas. La figura humana a mí me cautivó muchísimo y en un tiempo trabajé figura humana. Tanto es que después de que hice el taller, pues la academia con Libes de Zulategui, fui a Roma a estudiar, pero ya era sacerdote también, ya llevaba un tiempo. Y estudié en dos partes en Roma. En el Instituto de Arqueología Paleocristiana, donde estudié prácticamente como el desenvolvimiento de la arquitectura, de la escultura, de la pintura, de los mosaicos en la primitiva iglesia, en términos de las catacumbas, en términos de las primitivas iglesias desde hasta el siglo IV, V, etc. No solamente en Roma, sino más o menos en ese mundo del Imperio Romano, donde nació la iglesia. Y al mismo tiempo en Roma estudié en la, se llama Escuela, Escuela Líbera del Nudo, que era una dependencia de la Escuela de Bellas Artes de Roma. Y ahí estudié figura humana, dibujo y escultura. El universo del arte es infinito. Osados en la simplificación, podríamos definir dos elementos básicos para encontrar un artista. En primer lugar, el don que trae consigo las habilidades y destrezas. Como segundo elemento, la conceptualización que dará significado al significante, es decir, la intencionalidad. Dicho lo anterior, el arte no es ajeno a ninguna creencia ni condición humana, dogma, religión o raza. Un sacerdote que nació para ser artista o un artista que decidió utilizar su don para predicar su fe. Eduardo Toro quizá encontró el equilibrio y la manera perfecta de servir desde el sacerdocio y predicar con su obra. Yo nunca vi como que hubiera una contraposición entre trabajar en el arte y trabajar como saberdote. Trabajar, digo, desempeñarme como saberdote mejor. Porque en la historia del arte hay varios pintores que tuvieron esa connotación de ser religiosos y de ser artistas. Me refiero a uno concretamente, al Beato Angélico, Fray Angélico, como lo llaman. Un pintor del renacimiento, pre-renacimiento y renacimiento italiano, que es tan famoso como los más famosos de este tiempo. Que otro hay, pues el padre Martín Cañiz, que fue mi profesor. Y quien más hombre, quien más me recuerdo yo. Como en la música, por ejemplo, Vivaldi, que siendo cura se dedicó a la música y a una gran música en su tiempo. Bueno. De todas maneras, yo no veo ninguna contraposición porque yo puedo predicar pintando. Yo puedo predicar esculpiendo. Y tanto más que los que predican hablando. Porque, por ejemplo, una escultura mía que tenga una connotación religiosa, por ejemplo, la madre Laura. Esa figura está predicándote día y noche a la hora que vas y la veas. ¿Y qué estás encontrando allá? Una monja que está como empujando a un niño en su espaldita y le está mostrando el cielo. Pero está diciéndole algo de tal manera que el niño entienda que hay otras realidades distintas a las realidades comunes y corrientes que él ve. ¿Eso es una predicación o no? No. Y por lo tanto, yo creo que el arte, la escultura, la pintura son predicaciones posiblemente más importantes que la predicación verbal. Porque la predicación verbal se limita a un momento y aunque tenga en el tiempo una prolongación, sin embargo, las esculturas y las pinturas predican en el momento preciso al que llegue, cuando llegue, siempre. No siempre la habilidad de crear se reconoce en la perfección estética, sin desconocer igualmente que la estética es un aprendizaje social y cultural y la belleza indiscutiblemente subjetiva. La anterior premisa nos permite en asocio con el arte argumentar que la valoración de una obra no puede definirse únicamente por su alto parentesco con la realidad, con lo reconocible. Descomponer para reinterpretar es un valor de suma importancia para el artista, pues con esto cobra mayor importancia el significado. El arte religioso no ha sido ajeno a esto y aunque en el imaginario común haya una retentiva casi fotográfica sobre las figuras religiosas, muchos artistas en la historia han utilizado, como en el caso del padre Eduardo Toro, la abstracción buscando que se transmita más el mensaje que la contemplación. Muchas veces la figuración precisa, académica, lo detiene a uno ahí, ahí, en la contemplación de un rostro hermoso, de unas manos tan lindas, de unos pliegues realizados con toda la maestría posible. Y uno se queda tanto ahí que es incapaz de ahondar en lo que significa aquello, ¿no es cierto? En cambio, esta manera de ver la ejecución, como lo miraron los del tiempo de los románicos, del románico, perdón, como lo mira ahora un cierto arte sagrado de este último tiempo, lo llevan a uno directamente a la contemplación del misterio de Dios, que yo creo que ese es el verdadero objetivo en último término de la liturgia. Tú estás en una celebración litúrgica y no te interesa tanto cómo es el vestido que lleva el sacerdote o cómo es el piso de tal iglesia o cómo es todo aquello que hace la arquitectura, sino que en último término tú estás sirviéndote de eso para escuchar lo que significa la palabra, para entender y ahondar en lo que te produce el canto en cuanto a emociones del espíritu, para entender todo lo que significa el desenvolvimiento de esa liturgia que lo lleva a uno, de la palabra a los misterios de la Eucaristía o de los sacramentos. Y por eso digo yo que esta manera de orientar el padre Martín, mi profesor, y de llevarlo a uno a estas cosas, es para mi condición de sacerdote más importante que la academia que hice estudiando en Roma o con la maestra Libe de Sula Tegui. Y entonces desde ese punto de vista yo me he mantenido siempre en términos de ejecución, en esa como medio figuración abstracta. Y cuando salto a la figura humana en algunos momentos sí la trato, pero es como una chicanería. Vea que yo sí pinto muy bien un cuerpo humano, vea que yo sí pinto muy bien estos pliegues de este vestido. Mire, en cambio esto me sale más de dentro y no me está haciendo a mí ser ostentoso en lo que hago, sino que me hace ser el que contemplando un misterio de Dios hace posible que él se vea para alguna persona que pueda dialogar conmigo en ese sentido. Eduardo Toro, la común unión entre la devoción para servir y el arte para predicar. Estás viendo Escultur. Estás viendo Escultur. En la historia es fácil encontrar un sinfín de obras artísticas de carácter religioso. Los más grandes maestros incluso sirvieron puntualmente a la iglesia católica y en esa línea dejaron un legado. Eduardo Toro descubrió su don para crear. Gracias a su devoción decidió servir a la iglesia católica y utilizar el arte para predicar. En la escultura predomina la figuración y en el dibujo y la pintura una mayor libertad a la hora de narrar. Figuración abstracta. En la escultura mía sí hay generalmente una figuración académica, porque casi siempre las cosas que he hecho de escultura son encargos. Y tú sabes que es muy difícil encontrar personas que hagan o que se detengan ante esculturas abstractas. Casi siempre son personas muy cultas o que han tenido una trayectoria respecto de la evolución de la escultura hasta llegar también al abstracto, como el caso de Negret aquí entre nosotros, o como el caso de otros pintores Henry Moore, en fin, otros muchos, muchos, muchos. He trabajado el óleo, he trabajado la aguada, o sea, tinta aguada. He trabajado la acuarela, el acrílico también lo he trabajado, los lápices de color, lápices de cera, el dibujo pues también, lápices de grafito. A mí me gusta mucho, los lápices de cera me gustan mucho, 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 los lápices de color. Y también me gusta, que te digo yo, hay una cosa que es llamado oleopastel, que son como barras de color fuertes. Y como yo soy tan inclinado al dibujo, esas barras de color fuerte, cuando coloreo es como si estuviera haciendo dibujo también. Entonces me da una sensación muy buena, muy agradable para mí. Nada más grande para un artista que dejar un legado con su obra. Y en este caso, Eduardo Toro tuvo el orgullo de hacerlo con la imagen de uno de los personajes religiosos más importantes de nuestro país, la madre Laura Montoya. Sobre sus restos en el santuario se levanta la escultura con su figura. Dos réplicas de la misma existen. Una en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde también tiene otras obras. Un viacrucis y el Cristo que se eleva sobre el altar. La segunda vaciada en bronce en el municipio de Jericó. Pero además de la emblemática obra, otras hacen parte de su legado entre mosaicos y esculturas. La escultura de la madre Laura me la mandaron a hacer las monquitas de la madre Laura. Y desde un comienzo yo quise hacerla gorda. Yo no quise hacer una monja como una Barbie. Que me parece que es una cosa muy mal hecha porque ella no fue monja siendo joven, sino después ya adulta y adulta bastante. Me parece también que la figura que se conserva en el imaginario de la gente es la de la madre, es decir, la mujer grande, fuerte, la gorda. Pero no quiero retratar la gordura por la gordura, sino lo que significa esa mujer gorda que era la madre Laura. Y así la hice. Es un mosaico de la Anunciación del Señor. Es otra figuración abstracta. Es importante porque ahí pude, como te decía ahora, en la figuración abstracta, es donde yo me encuentro más conmigo mismo. Es donde yo he podido dar más de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Porque una escultura donde yo me deleito mucho, que este pliegue, que estas manos, que estos ojos y este rostro, sí, pero como te decía ahora, es como una chicanería de ostentación, vea que yo sí sé. En cambio aquí es un dejar que venga el espíritu, que venga lo que yo tengo dentro y que yo me sienta como satisfecho porque solté algo de mí mismo y no en términos de alarde. Las obras, porque son tres. Dos que son copias. Este niño Jesús que ahora te mostraré, que es una obra más o menos de unos 30 años ya de hecha. El niño no creció. Entonces, estoy bregando a hacer una copia de él. También de un Cristo, que es un Cristo como de unos 90 centímetros de alto y estoy perfeccionándolo desde hace mucho tiempo y últimamente sigo con esa idea de hacer una obra académica muy perfecta. Y la otra obra que es encargo de un monseñor, Nabor Suárez de Jericó, un hombre muy valioso allá, él fue el presidente de la Academia de Historia de Jericó. Es un hombre que prácticamente, con su Academia de Historia, ha hecho que Jericó sea Jericó. Y él tuvo como mentor a un obispo que se llamaba Antonio José Jaramillo. Y él, como él mismo fue el que me encargó de la estatua de la Madre Laura, de la escultura de la Madre Laura del Padre Nabor, entonces ahora me pidió el favor de que hiciera la escultura de Monseñor Jaramillo. Y como le digo, esta obra es grande, tiene 2 con 10 metros de altura. El obispo está de capa pluvial con mitra y con las manos juntas al frente. La inspiración para hacerlo fue un cono, una figura de un cono que remata en la mitra del obispo. El tratamiento de la capa pluvial es simple, simple, simple. No tiene pliegues complicados barrocos, sino que es muy simple. Y lo único que se destaca como muy laborioso, laborioso, se destacan las manos y el rostro. De resto, lo otro es como un silencio, un silencio que conduce precisamente a detenerse uno en el rostro y en las manos. El arte se presenta sin pedir permiso. El artista decide si asumir o no su papel y su don, y en el camino encuentra la dirección por la que quiere transitar. Eduardo Toro nunca dudó las dos facetas que quería asumir en su vida, sacerdote y artista. El arte tiene la gran misión de narrar y la libertad para elegir en qué dirección se quiere hacerlo. Yo le doy un valor tan grande que pudiera decirle esto, que el desempeñarme de sacerdote, en cierto término, en las condiciones que me pusieron mientras estuve siendo párroco y todo eso, no me favorecieron a desempeñar más especialmente en el arte. Y mis superiores no tuvieron como la buena voluntad de decir, dediquémoslo al arte, sino que me pusieron a trabajar de párroco, a trabajar de, por ejemplo, en la Bolivariana y todo aquello. Y al hacer eso, no tuvieron presente ese espíritu mío. Y eso lo tuve que hacer yo por cuenta mía. Yo fui el que busqué a la maestra Libia de Zulategui. Yo fui el que insistiendo, insistiendo, ellos me mandaron a Roma. Sí, ciertamente, porque ellos también me nombraron, podía ser tres iglesias, la Niña María, la Santa Cruz de Alcalá y Santa Bárbara de Ayurá y otras iglesitas. Sin duda que en ese ámbito eclesial. Pero yo estoy seguro que si yo no hubiera tenido, comillas, el obstáculo de desempeñarme en un ministerio sacerdotal en esa forma, hubiera podido predicar más pintando, predicar más esculpiendo, aportándole a la iglesia en ese sentido, que creo yo hubiera sido más efectivo en mi ministerio sacerdotal. Conjugar puede ser la palabra precisa para describir cómo el arte y la devoción, en este caso católica, pueden unirse sin que cada una pierda su esencia y su función. Un sacerdote artista o un artista sacerdote. Eduardo Toro no resta importancia a los dos papeles que decidió asumir para su vida. Si miro las dos cosas, sacerdocio y arte, yo siento que de alguna manera el sacerdocio prima tanto en cuanto que hablo siempre de predicación, y la predicación es inherente a un sacerdote. Y estoy hablando de arte que me sirve para predicar, de arte por medio del cual llego a muchas personas en todo momento. Pero, no obstante, no puedo negar que hay momentos de mi vida en los que sin estarme desempeñando, en momentos en los que sin estarme desempeñando directamente en la pintura, también he tenido inmensas satisfacciones. Por ejemplo, ayudarle a una persona que tiene líos, una persona que quiere recibir, que quiere que yo la escuche en confesión, una persona que quiere que yo le dé un punto de vista, y yo sé que hay momentos muy especiales donde el Señor me ha dado la posibilidad de orientar, de ayudar, de servir. Total, que entonces tengo que decir, si le doy mucho al sacerdocio, le daría la primacía. ¡Gracias a él! ¡Gracias a él! ¡Gracias a él! ¡Gracias a él! Gracias por ver el video.